A la hora del día un operativo en Pueblo Libre, ¿no? La alcaldesa Mónica está a esta hora de la mañana montando un operativo y ahí vemos ya a la policía y en el lugar está Marcos Matías para darnos detalles de este operativo. Marcos, vamos contigo, adelante. Sí, acá la policía está justamente verificando los documentos acá del caballero, están entendiendo a los motociclistas para verificar su situación, sí que la moto tiene alguna requisitoria, alguna denuncia, debido a que en las últimas semanas, ya meses, esta avenida se ha convertido en un blanco de atracos en moto. Entonces, usted está ahí justamente con los papeles en regla, ¿tengo entendido? Sí, sí, claro. ¿Su brevete es extranjero usted? Sí, yo soy extranjero, pues. Todo legal, todo bien. ¿Cómo sientes un poco que el tema de la delincuencia en moto, tú que vas en moto? Claro, no, pues es algo perturbador, pues. En realidad, porque le incomoda a toda persona, pues. Sí me entiendo. Bueno, este... ¿Cuándo llegas en moto, generas que la gente de repente se asuste, tenga un poco de temor? No, no, porque en realidad no voy con esa idea, ¿sabes? No voy con esa intención, pues. Pero que sea lo que Dios quiera, pues. Sí me entiendo. En el nombre de Dios. Acá justamente está el comandante, acá de la Comisaría de Pueblo Libre. Estoy justamente con la alcaldesa también acá del distrito, con el gerente de seguridad ciudadana, porque esta avenida, Pamela Claudio, se ha convertido, pues, en un blanco principal de atracos en moto. Entonces, esta es una de las formas que tienen para poder, digamos, devolverle la tranquilidad a los vecinos de esta parte del distrito. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Sí, ya con estas van más de 700 intervenciones que estamos realizando desde el inicio de la gestión, precisamente por brindarle la seguridad al vecino, ¿no? Que se sienta seguro de vivir, de seguir viviendo en su distrito. Estos operativos los estamos realizando inopinadamente, en cualquier hora, en cualquier momento, y en cualquier lugar del distrito. Nos comentaba de que esta avenida, justamente, está convertida en blanco, y que incluso ahora iban solos. Justamente, una persona sola en moto ya es potencialmente un peligro para, digamos, para las personas que transiten por acá. Posible sospechoso, ¿no? Sí, realmente esa modalidad se está dando, no solamente aquí en el distrito, ya es a nivel nacional, digamos. Sí, existen algunas, han habido algunas intervenciones con apachada de que son delivery, y cuando van a ver dentro de las cajas, encuentran un casco y una chompa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en estas intervenciones, precisamente poner a estos delincuentes fuera de Pueblo Libre. Y para eso tenemos a nuestro gerente de seguridad ciudadana, estamos trabajando también con el comisario de la policía, el comandante González. Bueno, vemos que están interviniendo algo, al parecer, disculpe, alcalde. Ah, es un accidente de tránsito, sí, justamente también se ocasionan. Es un accidente, no, es solamente un choque, al parecer, ¿no? Justamente vimos ahí que se estaban acercando ahí para ver lo que estaba ocurriendo, y es que sí, mire, esto es una hora punta, y han chocado aparentemente dos vehículos justamente en medio del operativo, y está generando pues la acción inmediata de las personas que están acá, justamente en los alrededores, ¿no? Justamente una moto, mire, es una moto la que se ha precipitado, ¿no? Hablo un poco, pues, también de la gran cantidad de vehículos motorizados que van a esta hora, justamente está ahí la persona. Hola, ¿están impactados acá? ¿Qué pasó? ¿Te cerró el paso? Sí, estoy viniendo por acá y el hombre no ve en el espejo, y me abre la puerta y me chocó de golpe, pero sin avisarme, sin nada. ¿La luz? Nada, 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 es donde abrió la puerta de golpe sin ver quién viene atrás. Yo vengo por acá porque hay un espacio para avanzar, para ir a mi trabajo. Me abre de golpe, me saqué la muro. Bueno, justamente acá la policía, ahí está el conductor, y como les comentaba, ¿no? Acá hay bastante movimiento de moto, ¿no? Justamente hablando del tema, lo que ha propiciado el día de hoy justamente un accidente, mientras que al frente Pamela y Claudia continúan parando las motocicletas. Un anuncio polémico, ¿no? El tema este de volver a esta propuesta, de que no vayan dos personas en una moto, eso ya se debatirá más adelante. Exacto. Pero lo que es importante es que se den este tipo de operativos a diario. Justamente hay un repartidor, y quiero ir por favor con el repartidor que está ahí adelante, porque se ha podido verificar en algunos casos, y justamente se está retirando. Tenía todos sus documentos en regla, entonces. Pero el tema de los repartidores, alcalda, ¿no? También es importante porque, digamos, están justamente ellos también en el medio del foco, lamentablemente están también ahí. Claro, realizan su trabajo, pero lamentablemente hay delincuentes que utilizan esas fachadas precisamente para delinquir, ¿no? ¿Qué hace una moto con dos cascos? Para mí, una actitud sospechosa, ¿no? Puede ser, no sabemos, pero en este momento, por la seguridad de nuestros vecinos, podemos pensar ahí que hay otro, un sentido sospechoso. No puede que no, ¿no? Pero tenemos que estar alerta. generado, pues, de alguna manera, un ambiente diferente, ¿no? Cada vez que uno ve la moto. Marco, ¡Gracias! ¡Gracias!